Todos tenemos un motivo por el cual leemos. Algunos lo hacen para evadirse, otros para aprender algún tipo de materia o conocimiento concreto, otros para vivir vidas casi imposibles a través de personajes en los cuales nos identificamos, otros para temas de espiritualidad, de filosofía o cualquier otra información que eleva el alma. Sean cuáles sean los motivos, considero que todas las personas que valoramos la lectura somos afortunadas. Cuando me planteo aquello de que me llevaría a una isla desierta, a veces no tengo claro si sería música o libros. La música puede salvarte de un mal día, me ha pasado. Pero los libros se quedan contigo una vez que los acabas. De alguna manera, ya no eres el mismo o la misma. Algo en ti ha cambiado, has podido conectar con la visión del escritor y de su historia. Has podido conocerte un poco más. Y si lees a ensayistas y filósofos, es como si te hubiesen ahorrado años y años de dudas y sufrimiento porque ellos te han plasmado en sus escritos todas las enseñanzas que tanto tiempo les costaron integrar, como escribió Marco Aurelio. Tristemente, hoy día es casi un héroe aquel que es capaz de leerse un libro durante horas, sin poder despegarse del asiento. Estamos perdiendo cada vez más la capacidad de atención. Dicen que hoy día ya está entre 7 y 9 segundos. Porque vivimos sobreestimulados. Enganchados a la gratificación instantánea. Y la verdad que tengo serias dudas sobre si los libros irán desapareciendo o no. Desde luego, si pasa eso, el fin del mundo será inevitable. No me cabe duda. Desde hace tiempo se establece un debate sobre si es mejor leer en papel o digital. Yo diría que me gusta de las dos maneras. Pero después de unas cuantas mudanzas, uno se da cuenta de que al final no se necesitan tantas cosas. El punto minimalista que te aporta lo digital para mí tiene un gran valor. Reconozcamos que muchos libros que están en la estantería nunca más volveremos a leerlos. Por tanto, no me preocupa si el libro físico desaparece. La cuestión es poder leer. Y si tenemos ebooks, tablets u otros dispositivos para hacerlo cuando queramos, por lo menos habrá valido la pena perder el formato de toda la vida. Seas o no un purista sobre ese tema, te considero un igual. Un amante de aprender y crecer como persona a través de ellos. Lo que sea que te hace bien leer, es tan digno y respetable como lo que le gusta a cualquier otro, incluido yo. Si no hubiese sido porque en mi infancia vi a mis padres leer, probablemente lo hubiese hecho poco o nada. O solo para aprender de alguna temática concreta. Y desde luego, no sería el mismo que soy ahora. Creo que son un regalo, así como la capacidad de tener curiosidad por todo. Ampliar horizontes y así tener más bagaje para poder cribar todo aquello que no te aporta nada. El hecho de leer te ayuda a saber cuestionarlo todo. Quizás también te aleja un poco del mundo, de las masas y de lo que se supone que es normal hacer hoy día. ¿Pero qué es lo normal hoy? Creo que esa pregunta no tiene respuesta. O quizás la tiene pero puede que necesitemos tener una visión más limpia, sin juicios de valor, sobre el mundo. Yo reconozco que no sabría contestarla. Solo puedo decir lo de siempre, que si sigues tu camino, conociéndote y siendo tú mismo, ya estarás haciendo lo que es normal. Aunque sea solo para ti, ¿qué importa? Un saludo.